Bueno, mis amigos, regresamos jugando a plota dura, como todos los días, básicamente le damos seguimiento al caso de Verdejo, que es el caso más llamativo en estos momentos en los tribunales de Puerto Rico. Uno hubo vista, pero ya se anuncian unos testimonios para mañana que son muy importantes, por eso hemos invitado a la Fiscal Federal, María Domínguez. Saludos, Felina, encantada de estar aquí contigo. Gracias, el placer es mío también. Ahora, le pregunto, mañana ya se anuncian testigos fundamentales, uno que trae la defensa de los Estados Unidos, un perito, y también la Fiscalía Federal también tiene expertos en el tema. ¿Qué usted cree que va a pasar en estos días finales? Bueno, mira, aparenta ser que a la defensa le quedan dos testigos. Uno es el perito forense que traen de los Estados Unidos, el doctor Schumann, el otro es un testigo de forense aquí en Puerto Rico que tiene que ver con el ADN. Nosotros en el público no sabemos con precisión lo que va a ser la naturaleza del testimonio, pero la Fiscalía pues obviamente lo sabe porque hay intercambio de descubrimiento de pruebas según los peritos y estoy segura que ya tienen una estrategia de cómo van a recibir y reaccionar a esa... ¿Cuán contundente puede ser el testimonio de este testigo estrella que traen un perito desde los Estados Unidos, muy reconocido, a testificar, a debilitar la prueba de la Fiscalía, a sembrar la duda? Puede ser contundente dependiendo de cuál va a ser la naturaleza del testimonio. La realidad es que cómo murió Keishla no constituye una defensa al hecho de que fue asesinada, pero si el testimonio pericial es contrario, por ejemplo, al testimonio que ha dado Cádiz de lo que transcurrió, podría seguir minando la credibilidad del cooperador de Luis Cádiz. ¿El contrainterrogatorio de la Fiscalía podría venir una vez, un contrainterrogatorio después que se presenten estos últimos testigos? Sí, después que cada testigo testifique en su directo, que sería de la defensa, la Fiscalía tiene derecho de contrainterrogar y además, luego de la defensa ya concluir su caso, tiene también derecho de presentar un caso de refutación o de rebuttal, donde presenta testigos que van dirigidos específicamente a puntos levantados en el caso de la defensa. ¿Testigos que ya desfilaron o testigos nuevos? Podría ser cualquiera de los dos, pero tiene que ser sobre los aspectos levantados únicamente en la defensa presentada por Verdejo. Bueno, déjeme preguntarle algo adicional a esto que estamos hablando, porque hay una gran preocupación con todo lo que ha tenido que ver con la eliminación de los jurados. Sí, eso es un tema importante. Entonces, la pregunta es, ¿qué implicación tiene esa eliminación de los jurados en el juicio de Verdejo en este momento y a esta etapa? Bueno, mientras más se extienda un juicio, más probabilidad hay de que vas a perder testigos, perdón, jurados, porque los jurados son personas como nosotros que tienen vida, que tienen hijos, que tienen compromisos, etcétera. Y puede complicarse la cosa con temas de salud, con otro tipo de temas, con viajes que surjan, etcétera. Pero debo decir que aunque no es inusual tener que reemplazar testigos, digo jurados, me parece que cinco es un número bastante elevado para un juicio de tres semanas. Pero le estaba comentando a Ferdinand que todavía queda un alterno, que no se ha utilizado, y de ser necesario, las reglas de procedimiento criminal también permiten que el juez, por justa causa, permita que 11 en vez de 12 jurados deliberen. Licenciada, ¿alguno de estos testigos, tanto de Fiscalía como de la Defensa, podría entrar en el tema de si es Verdejo el padre o no de esta criatura que tenía Keishra? Bueno, se especula que el testigo que va a testificar de Forense va a hablar sobre ese tema. Si es la defensa que lo está presentando, no creo que sea para sentar la prueba de que él es el padre. ¿Eso es relevante? Claro. ¿Verdad? Tendría que ser o que no se pudo determinar o que no lo es. Si no lo fuera, ¿verdad? Si no lo fuera. ¿Podría eso jamaquear el jurado? No afecta los elementos del delito de la muerte al embrión, ¿verdad? Pero debemos recordar que toda la motivación que se le adjudica Verdejo para haber cometido el asesinato surge de que él es el papá de este niño y quiere evitar este embarazo. Pero también creo que la fiscalía podría manejar eso comentando en su clausura que a todas luces Félix Verdejo actuó como una persona que estaba bajo la impresión que era su hijo. Ok. Yo le preguntaba ayer al otro panel que teníamos aquí presente, si ese panel de abogados de primer orden estaba, entendía que la defensa había sembrado la duda hasta el día de hoy. Por lo tanto, la fiscalía tenía que echarle el resto en estos dos días o tres días que le quede. ¿O usted cree que todavía no ha habido ese logro de la defensa? Bueno, mira, es difícil precisar porque yo no he estado presente todos los días en ese juicio y entonces pues el insumo que tengo es lo que lo que escucho de colegas en la prensa, etc. Me parece que hasta ahora no ha habido un golpe tan contundente, pero eso podría cambiar con el testimonio pericial. Sí creo que hubo un pequeño traspié de parte de la defensa al presentar el entrenador, quien habló de... y otros testigos que han hablado de la no violencia de Verdejo. Entonces el fiscal se paró y confrontó en contrainterrogatorio un sinnúmero de parejas que esta persona ni siquiera conocía, ni sabía que tenía relación, etc. Más expresó que estaba testificando porque la mamá de Verdejo estaba molesta de que él había testificado para el gobierno. O sea, a eso ya le resta bastante credibilidad al testigo. ¿Usted entiende que el viernes ya este juicio puede ya los testigos, perdón, el jurado ya deliberar? Pues todo depende de cuán contundentes sean los últimos testigos de la defensa y si la fiscalía decide que quiere presentar un caso de refutación. De hacerlo creo que sería muy breve. Bueno, licenciada, gracias. Le agradezco el tiempo. Como siempre vamos a seguir día a día con este caso con el mejor equipo de asesores legales que tiene Puerto Rico, como es la licenciada María Domínguez. Muchas gracias. Agradecido, como siempre. Bueno, seguimos con más. Voy con Kimberly, que está allá en el choliseo para seguir adelantando lo que ocurre. Pero cuando regresemos a la pausa le llegó el momento a la fiscal para deponer aquí ante nosotros y analizar la decisión que ha tomado el FEA. Así que romper silencio en exclusiva aquí en Juan Deportador en unos instantes. Kimberly. Gracias, Ferdinand. En efecto, continúan los ensayos para Premio Juventud. Ya oficialmente iniciaron los presentadores en tarima. Así que estamos muy contentos. Pero usted no se puede despegar de jugando pelota dura porque discutimos precisamente todas las consecuencias que hay para todos esos evasores contributivos. ¿Cuáles serán? No se retire. Pasa contigo, Ferdinand.